Música Antes de empezar este vídeo me gustaría deciros que posiblemente Esta sea la última predicción de los partidos de marquesinas que voy a hacer Porque últimamente estoy viendo como estos vídeos están dejando de tener la misma repercusión No sé, no sé por qué, no sé si es porque Youtube no notifica los vídeos O porque la gente ha dejado de interesarles, no sé, no lo entiendo Antes de estos vídeos la verdad que se veía más movimiento, no sé, la gente comentaba más Le daba más al me gusta por ejemplo No sé, es un vídeo que me cuesta bastante estar mirando los partidos poco a poco Porque soy el primero que intenta subir estas predicciones de marquesinas Aunque la gente luego me la copia y esas cosas Pero bueno, soy el primero que lo busca, no miro ningún tipo de página, nada Voy buscando los partidos que veo los fines de semana, los que veo que más posibilidades tienen Y no sé, no estoy viendo el mismo apoyo que había antes y por lo tanto no sé si es que de verdad os gusta este contenido O no os gusta, por lo tanto voy a dejar de subirlo No sé si volverán otra vez los partidos de marquesinas a este canal Pero bueno, de momento lo voy a dejar Y nada chavales, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo ¿Qué ha pasado pues? Bienvenidos a otro vídeo de FIFA 18 Y como siempre tenemos aquí la predicción de los partidos de marquesinas Así que nada, vamos a empezar primero con la ronda de saludos Así que vamos a ver primero los saluditos Tenemos un saludo para Luis Feneira y otro para Tony Carmona Así que bueno, vamos a empezar con el primer partido Que la verdad hay bastantes partidos interesantes Hay unos cuantos derbis, así que bueno, tiene buena pinta Vamos con el primero y nos vamos a la Calcio A Aquí está Y tenemos un derbi, un clásico de la liga italiana Entre el Milan, como no Contra el Inter El derbi de Milan, uno de los partidos yo creo que Hombre, hace unos años era más importante que ahora Porque los equipos estaban en mejor forma Pero bueno, sigue siendo un clásico de la liga italiana Así que yo creo que puede ser Y debería ser el más importante que salga en estas marquesinas Vamos con el segundo partido Vamos allá Y nos vamos a la Premier que tenemos un partidazo Entre el Manchester City Vamos a buscar ahí el Manchester City Ahí lo tenemos Que se enfrenta al Chelsea Ahí lo tenemos Igual están los jugadores a un precio de 500 monedas Está bastante bien pillado ese precio Más no lo pilléis Si queréis pillar jugadores únicos que sean a 700 Porque si no, no renta Y bueno, vamos con el tercer partido Y nos vamos a ir a la liga rusa Que tenemos ahí un pedazo de derbi Ahí lo tenemos Y buscamos al Lokomotik de Moscú Ahí está Lokomotik, Lokomotik Ahí lo tenemos, Lokomotik de Moscú Que se enfrenta al Spartak de Moscú Igual Los jugadores del Spartak, por ejemplo Están unos 400 monedas 350, así que se puede pillar por puja Y no sé Vendrían bastante Que bastante bien pillarlos a ese precio Porque seguramente suban a 1000 monedas Ya que es una liga que no se suele usar tanto Y no sé Puede ser que este partido caiga En las próximas marquesinas Y ahora vamos con el cuarto partido Que aquí tengo una duda muy, pero que muy grande Vamos allá Vamos a la liga Santander Que tenemos un partidazo Entre el FC Barcelona Que se enfrenta Al Atlético de Madrid Pero ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid Ya ha salido en las otras marquesinas Porque si nos vamos aquí A desafío de plantilla Y nos vamos aquí A las marquesinas Podéis ver que está el partido Del Sevilla-Aleti Que fue justo el que acertamos De la predicción De las marquesinas pasadas Y claro No creo que EA Vuelva a sacar otra vez Al Atlético de Madrid En estas marquesinas Pero bueno Por si acaso yo lo he puesto Porque es un partidazo Juega el primero Contra el segundo de la liga Santander Y puede ser que lo pongan Pero vamos No creo No creo que lo pongan Aún así Yo tengo otro partido De la liga Santander Que es un derbi Que bueno Puede que lo pongan No lo sabemos Entre el Real Madrid Vamos a buscar el Real Madrid Ahí está Que se enfrenta Contra el Getafe Vamos a buscar el Getafe Creo que me lo he pasado Ahí está Real Madrid-Getafe Es un derbi Puede ser que lo pongan Nos podemos sacar bastantes monedas No lo sabemos Pero bueno De la liga Santander Para mí Esos dos son los que más Tienen posibilidades de salir Vamos con el quinto partido Y nos vamos A la liga nos A la liga portuguesa A ver Liga portuguesa Ahí está Y vamos a un partido Que es un clásico allí De la liga portuguesa Yo creo que es de los partidos Más importantes Donde tenemos Al Oporto Ahí está Al Oporto Que se enfrenta Al Sporting de Lisboa Vamos a buscar El Sporting de Lisboa Aquí está Y bueno Los jugadores Están bastante caros Ya que está Al desafiarse de la liga Nos Pero si los pilláis De que sean únicos A 700 monedas Está bastante bien Porque van a subir Bastante el precio Y yo creo que se puede sacar Bastante Pero que bastante monedas Y ahora nos vamos Con el último partido Vamos allá Vamos a irnos A la Bundesliga Aquí está Lazy Vamos a buscar El Lazy Ahí está El Lazy El equipo Más millonario Por decir así De la Bundesliga Quitando al Bayern de Múnich Que se enfrenta Contra el Borussia De Dortmund Ahí está Es un partido Donde se están jugando Más o menos La tercera plaza O así Y por lo tanto Yo creo que va a ser Un partido bastante importante Para los dos No sé yo si lo meterán Pero vamos Son equipos Que valen Las cartas 400 Juegos de 150 Monedas 500 Y yo creo que se puede sacar Bastante beneficio Sobre todo Con los jugadores Del Lazy Así que nada chavales Estos son los partidos Que yo he decidido Los del Atlético de Madrid No recomiendo Ahora mismo Comprarlos Porque si os fijáis Vamos a buscar Un jugador del Atlético de Madrid Están muy Pero que muy caros Vamos a buscar La Liga Santander Ahí está Y fijaros El precio Que están los del Atlético de Madrid 1100 No están Yo no están Alrededor de 3000 Monedas Fijaros 2600 3000 monedas Que están los jugadores Del Atlético de Madrid Me parece una burrada Lo bueno de esto Es que Lo pusimos En las anteriores Predicciones de Marquesinas Y hemos vendido jugadores Que compramos A 650 monedas Por 3000 Por ejemplo Un Thomas Que voy a dejar aquí Una foto de Thomas Increíble Por 650 He vendido Unos 3 Thomas A 3000 monedas Así que nos hemos sacado Bastante Pero que bastante beneficio Eso sí No recomiendo comprarlos Yo me esperaría un poco A que bajaron A no sé Un poquito Los jugadores del Atlético A que la gente ya subirá De las Marquesinas Y ya Ahora sí que sí Irá por ellos Pero bueno Recomiendo más Comprar jugadores del Barça Paco Sarcácer Que están aquí En estas monedas Y Vermaelen Antes que jugadores del Atlético Así que bueno Vamos a mirar Los jugadores que me he comprado Que esta vez yo me he comprado 1,98 Como veis Precio a 650 Este a 400 450 El del Inter de Milán Luego tenemos este aquí Por 450 Emerson 450 Ari 400 500 Paco Alcácer 400 Fajil Del Getafe Bruno César 650 Aquí está Popov otra vez Como veis Todos los jugadores Al mismo precio 500 monedas 400 monedas 450 400 Este por 350 Recomiendo cogerlos Empuja Porque hay muchísimas gangas Sobre todo con los jugadores De la liga rusa Hay muchos que están a precio Totalmente de descate Incluso hay alguno Que los puedes pillar A 300 monedas Exactas Fijaros este Si vas aquí 400 Llorente 400 Hay un montón de Madrid A 400 Luego aquí del Inter Ambrosio Con 500 monedas 550 Ese medo Esto es lo que yo quería decir Aquí ahora Cuidado con este se medo Porque no sé si habéis visto Las noticias de este se medo Puede ser Que este jugador Desaparezca del juego Porque Bueno dejaré la noticia Abajo en la descripción De lo que ha pasado con se medo Y posiblemente Estas cartas Desaparezcan del mercado Y se puedan vender A 10.000 monedas Yo Por si acaso Me he cogido unas 10 o 15 cartas de se medo Por si acaso Sube su precio Como veis La he pillado a 550 A un precio muy bajo Así que no pierdo nada Si se vende Pero bueno Estaría bastante bien Pillar algún se medo Por si acaso pasa eso Porque en anteriores FIFA Hubo problemas con otros jugadores Que acabaron en la cárcel Y esa carta se vendió Al precio máximo De 10.000 monedas Así que bueno Se puede sacar un bastante profit Si al final Sucede eso Pero bueno Vamos allá Uy va Ya me he salido de la página Vamos a la siguiente página Olvidando los semedos Y como veis aquí 400 monedas Llorente Marega 700 Gómez 500 Deniso 400 Ananizde Otro A 350 A precio de puja Ari 400 Fili 450 Y bueno Como veis Otra vez Otro semedo Me he hinchado a semedo La verdad Y nada Todos los jugadores Sobre todo Los únicos A 700 monedas Es el mejor precio Para pillarlos No lo pilléis más Porque si no No vais a sacar Tanto beneficio Tengo que ir Vives igual 700 monedas 450 650 Del Sporting De Lisboa Que hay bastantes A ese precio Luego aquí tenemos Uno del Inter A 500 monedas Y ahí seguimos 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 Aquí más paquitos Alcácer A 500 Como veis Del Atleti No he cogido Absolutamente ninguno Porque están carísimos Así que De momento Prefiero esperarme un poco Y ya cogeré alguno Cuando ya vayan Acabando las marquesinas Luego tenemos aquí A Mangala Se llama Aquí con Gómez Igual 650 este Como veis Todo es al mismo precio Un precio muy similar Porque si no No sacamos beneficio Este vecino A 500 monedas Aquí está Luego seguimos Aquí por Popó 400 Philips Igual 450 E de 400 Todo al mismo precio Así que ya estáis viendo Ahí he rellenado todo Lo que si tendré que hacer Seguramente es Guardarme algunos En el club Porque no me gusta Tener la lista llena Luego veis aquí También caballero Que esto no lo habéis visto 500 monedas Bastante bien Y eso Lo que voy a hacer Es guardarme Unas cuantas cartas En el club Para no tener Todo lleno Porque si no Es muy difícil Estar tradeando Teniendo la lista llena Tienes que ir todo el rato Quitando jugadores Y nada chavales Esta ha sido mi predicción Espero que algún jugador Bueno Que por lo menos salga Uno o dos partidos Como ha salido anteriormente Y bueno Ya sabéis la decisión Que no sé yo Si voy a seguir Subiendo este tipo de vídeos Porque últimamente Está bajando Ya lo he dicho Al principio del vídeo Y no sé Me parece que hay Muy poco apoyo Antes había más apoyo En estos vídeos Y no sé yo Si es por culpa De youtube Que no notifica O porque la gente Deja de interesarle esto No lo sé Pero bueno Seguramente Que sea este La última predicción De los partidos De marquesina Así que nada chavales Esto ha sido todo Esto ha sido mi predicción Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle al like Suscribiros si no lo estáis Haciendo la campanita Para no perderos más vídeos Y nos vemos en la próxima Chavales Adiós Chavales